Hoy vamos a hacer unos burros de arrachera con Carlos Rivera. Y salió en verso sin esfuerzo. Pura sal. Vamos con la salsa. A mí no me gustan brudas. Va a tener un ingrediente secreto. Mate, cebollita, pajito. Platícame un poquito de tus raíces. Yo soy de Guamantla, Tlaxcala. Dicen que no existe. Yo le hice una canción que dice que es una tierra mágica, pero sí existe. Falta el toque especial. Un bolsito de mezcal. Tanto gusano. Tanto gusano, nuestro toque. Y va para adentro. ¡Qué chile! Hay un platillo preferido que tiene que hacer mi abuela. Cholostle de pollo. Una especie de caldo talpeño, pero no es un caldo talpeño. Caldoso es un caldo. Sí, es un caldo caldo. Ya. Vamos a hacer un guacamole. Una y dos guacamole. Es tocino. El colito. Dos trichas de queso. ¡Ajá! ¡Queso! ¡Ajá! La salsita. Unas gotitas de limón. Una buena selladita aquí. Y así quedó el burro. Quiero regalar esta hoodie de que chile. ¡Mira, gane! Y disco sinceramente, más santo gusano. ¡Que chile!